Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos tenemos actualización, como todas las semanas Siempre nos ponen alguna cosita que otra por hacer Así que amigos vamos con lo más importante que es ni más ni menos que el Zenkai De el Super Saiyan Goku de Movies Vamos a ver como ha quedado finalmente este personaje Y ver si podrá ser utilizable o no podrá ser utilizable Spoiler, si, va a ser utilizable Ya lo he chequeado esta mañana con una ansiedad que no veas Lo primero que he hecho antes de hacer misiones o cualquier cosa hoy Ha sido chequear a ver como estaba el Goku Así que amigos, básicamente Goku pues como veis Stage defensivas top tier O sea 187.000 de defensa de Strike y 185.000 de defensa de Blast No está nada, pero nada, 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 nada mal Strike Blast aquí no hará nada Y luego tenemos las cartas de Strike Blast que tampoco harán nada Y el Special Move que le han añadido una pequeña pasiva Que es, antes quitaba 50 de aquí Ahora lo que han hecho es ganar un 20% más de ahí el Special Move durante 3 contadores Cuando se activará el Special Move Así que, bien, bien, bien Está bastante, bastante, bastante Eh, ok O sea, está bien Una pasiva que, bueno, un 20% más es un 20% más Chavales, hay que agradecerlo Cartita verde también le han añadido otra Otro buffo más Antes, ya os dije ayer La carta ayer simplemente daba 20% más daño a los aliados y para él también Y luego quitaba dos contadores de sustitución Pues ahora le han puesto que puedas ganar 40 de aquí Yo ayer decía de ganar 20 de aquí Pero bueno, 40 de aquí pues mejor que 20 de aquí Así que, carta verde amigos, chetadilla Carta verde del Goku Eh, chetadilla, la verdad Las cosas como son Esta, esta está bastante, bastante bien Luego, pues bueno Pasiva De main ability Tocha Y, bueno Recupera 30 de aquí por lanzar main ability Supportará a Sound Family Y Bueno, a Sound Family O Eh, Saga From the Movies O sea, no será Sound Family y Saga From the Movies Será o Sound Family O Movies O las dos cosas a la vez Así que Tendrá doble support el personaje Y será un 50% más de daño Si estamos los tres vivos Durante 60 contadores 35% si solo hay dos Y Si solo está él Ganará un 20% más de daño Así que Ok Mola Está guay Bien Bien Support de Sound Fam Y Movies Cuidadito Y luego amigos Pues un 30% más de daño De Rising Rush Si tenemos a un Gohan y Goten en batalla Así que Ok Y ganaremos un videito amigos Con los Zenkais Y cositas de estas de Sound Family Para ver como queda el personaje ¿No? Eh Luego pues Bueno Zenkais ability ya sabéis Y la Zenkais ability Que va a ser para Sagas From the Movies Yo apostaba porque Fuese por Sound Family Ya que era un personaje Centrado en supportear Sound Family Pero bueno Ha decidido ponerla En Sagas From the Movies No estará nada mal Puede ser un buen bench Para Birku O incluso para el Vegetta God Ahora hablamos de Vegetta God ¿Vale? Que también hay que comentar Algo de Vegetta God ahora El Vegetta God Zenkais Luego amigos Pues bueno Hay bastantes reworks El personaje tiene bastantes reworks Y esto mola Que no ha sido En plan un Zenkai Hecho polvo No, no Es un Zenkai Con buenos reworks Personaje Que bueno Cada vez que entrará en batalla No tendrá que No tendrá ninguna pasiva Como la otra vez De aguantar 5 contadores En batalla Que ganen los buffos No, no, no Esta vez ya va a ser Entrar en batalla Y ganar esta pasiva Ayer era Lo que vimos ayer Era un personaje Que Bueno Por Necesitaba 5 contadores Para ganar La primera pasiva Pues ahora no Ahora es entrar Y ya está Así que 30 Quiere aquí Por entrar en batalla 50% más de allá Durante 20 contadores Y 10% Más de daño Un gran de habla Hasta un 30% Además tiene que También tendrá Un nivel de recuperación De cartas Durante 30 Durante 10 contadores Así que Muy buena pasiva La verdad es que Muy buena pasiva Y luego amigos Pues si El personaje Nos lo eliminan Nos lo matan Soporterá A los aliados Recuperándoles Un 15% de vida Dándoles un 30% De daño Incancelable 30% de recuperación De aquí Incancelable Y 15% De Ultimate skill Awakening damage Para some family O episode Sagas From the movies Así que Guay Me vale porque Últimamente están Dando mucho support A temas de Awakening Tipo la carta morada De Bojack O la carta morada Del 16 Están dando mucho support A este tipo De personajes Últimamente Así que Quiero comprender Que dentro de poco Vamos a venir un personaje Con carta Awakening Veremos a ver Que pasa Luego pues amigos Cortará 5 contadores De sustitución Cada vez que Nuestro personaje Se coma Un special move Un Awakening O una Ultimate skill Y luego pues Quitará 10 contadores De sustitución Si el enemigo Activa un Rising Rush Así que Ok 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 Luego amigos Se llaman las Minas abilities De los enemigos Durante 3 contadores Cada vez que el personaje Se ha cambiado A Stambis Se ha sacado De la batalla Y bueno Si este personaje Muere También dará Otros debuffs A los aliados A los enemigos En vez de dar Bueno Da buffos aliados Y te dará Debuffs a los enemigos ¿No? Y lo que hace Es bajarle A los enemigos Un 10% De defensa Que no se puede Cancelar Reducir 50 de ki Y además de quitar Un 50% De recuperación De ki Durante 15 contadores Así que Not fucking Bad La verdad es que El Goku este Es un grandísimo Support Eh Support No solo de De supportear Sino de De buffar también Así que La verdad es que Es un personaje Verdaderamente interesante Tengo ganas de probarlo Tengo ganas de 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 llegar a su Zenkai 7 de una vez Y ver Eh Como pueda estar El El personaje La verdad Tengo muchas ganas De 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 verlo ¿No? Luego amigos Pues Como bien sabéis Zenkais Eh Bueno Podemos ir haciendo Por daily Si queréis adelantar ¿No? Podéis tirar la daily diaria Que es lo que hago yo Tiar la daily diaria Y en vez de Bueno pues Mejor tener Tardar una semana A tener A lo mejor en 5 días Pues ya lo tienes hecho ¿No? 5 o 4 días Ya tienes hecho El 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 personaje ¿No? Bueno pues La primera ha sido De 70 F Chavales La primera ha sido De 70 Pues nada F Luego amigos También nos han puesto El Zenkai Para hacer Eh El del Gohan Super Saiyan Eh Personaje que se complementaría Muy bien con este Goku Ya que salieron los 3 A la hora ¿No? Salieron tanto el Goten Como el El Gohan Como el Goku ¿Vale? Ha salido este Gohan También como Zenkai Personaje también Bastante interesante Defense type Así que Ah Bastante 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 bien La verdad Está Bastante bien Luego amigos Pues bueno Lo mismo de siempre ¿No? Lo mismo de siempre Tenemos El Battle Gaulet Que son 100 plantas 100 pisos Como queráis Comentarlo Eh Tendremos aquí Los personajes Que estarán Boost ¿Vale? Bueno pues Blue ¿No? Será llevar en todo caso Pues bueno Si queréis llevar Super Saiyan Podéis llevar a un Bardock Y que Bardock Buffe tanto a Gogeta Como al Broly Y metéis full base De Zenkai Y arreglado ¿No? Arreglado Por ejemplo Yo que sé Alex ¿Me podrías enseñar El equipito Y etcétera Para hacer? Pues claro que sí Cojones Mira vamos a crear Un equipito ahora Velozmente Para que lo podáis ver ¿No? Vamos a meter Vamos a quitar ¿Qué equipo puedo quitar tío? Vamos a quitar este De female El mismo ¿Vale? Para que veáis Una idea De cómo podríais Haceros el equipo ¿No? Yo O como Yo me voy a crear El equipo también ¿No? Mirad Metemos A Gogeta Ultra El líder Meteríamos A Bardock Zenkai 7 Y meteríamos también Al Broly Blue Que Broly Blue Está por aquí ¿Vale? Y luego pues básicamente Amigos Meter Bench De Zenkai Bench Que da a Saiyan Bench del Gohan Que da a Super Saiyan Y luego pues Meter el Bench De Saga Front of the Movies Por ejemplo ¿No? Porque no tengo nada más ¿No? A ver Este daba a Frieza Force Si no me equivoco ¿No? Sí Pues meteremos el Bench Este del Broly mismo No Espérate Este Bench da a Saiyan Creo ¿No? No Episodes Saga Frieza Eh Pues vamos a meter El Bench este mismo Que da a Super Saiyan A Movies Perdón ¿Vale? Este Bench da a Episodes Episodes De Movies A Saga Front of the Movies Así que bueno Ya tendríamos A tanto Ya tendríamos a los tres personajes Super Bencheados Aquí ya pues mira Me da igual Espérate Vamos a meter Esto mismo Así Y así Metemos ya los equipamientos De forma automática Y a chuparla Punto com Y aquí pues simplemente Amigos pues ya sería Ya jugar 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 Y jugar No hay más Metes a Bardock de primeras Y luego se cambia Al Al Gogeta Y a Broly Y Y arreglado Chavales Y no hay más ¿Vale? Arreglado Y punto Pues bueno Pues por hacerse el Battle Gaulet Amigos ya sabéis Que son 3000 Z-Powers De Zenkai Y que Bueno pues Seguidamente amigos Pues eh Tendríamos el El evento Que No sé que Ah perdón El evento Las visiones En las que nos darán Los otros Eh Awakening Que necesitamos Para poder subir al personaje ¿No? Que como veis aquí están Los otros 4000 ¿No? Están los otros 4000 Que esto pues amigos Haría pues sinceramente Los 7000 ¿No? Haría los Eh 7000 Para poder Conseguirlos ¿No? Y luego amigos Eh No sé dónde están Creo que igual estarán en Special ¿No? ¿Ves? Están en Special Que son básicamente Para poder comprar La Por 1000 cristales Eh 3000 Z-Powers Del personaje En el caso de que no lo tengáis En el caso de que no lo tengáis O tengáis a 2 estrellas O 3 estrellas Y decís Este personaje a mi me interesa De verdad Y lo quiero tener Pues bueno Básicamente pues Pagáis 2000 cristales Y tendréis 1200 De Z-Powers De Zenkai ¿Vale? Y luego tendríais 3000 Z-Powers Que equivaldrían De no tener el personaje A tener personajes A 7 estrellas Así que Está eh Bastante 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 Ok ¿No? Luego amigos Por el Ultra Space Time Rush Ya sabéis que Seguidamente Nos pondrían el personaje Para poder farmear Aquí ¿No? Si no me equivoco Seguidamente nos pondrían el personaje Para poder farmear Aquí Aquí no está de momento Pero sí que está Eh Como veis Tanto el Nos han puesto ahora Tanto el Trunks Como el Vegetta God ¿No? Así que nos han puesto Dos personajes nuevos En Ultra Space Time Rush Yo por ejemplo El Vegetta God No lo tengo El Vegetta God Creo que me faltan Algunos Algunos Z-Powers Del Vegetta God Lo tengo Zenkai 5 Así que Me lo podría hacer Zenkai 7 Y tener aquí Un muy buen Bench para God Aquí Así que Vegetta God Pues amigos Personaje súper interesante Que os lo podéis hacer Ahora mismo Gratis por el Ultra Space Time Rush ¿No? Luego amigos Eh Perdón Por Ultra Space Time Rush Que me ha salido Eh También nos han puesto Un nuevo Awakening ¿No? De 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 equipamiento Que es Básicamente Un Awakening Para Lady Age of Evil Así que bueno Por ejemplo Para el Freezer Nuevo Free to Play Que hay Pues os lo podéis hacer ¿No? Que básicamente Hasta un 20% más De defensa de Blast A elegir entre Strike o Blast Que sería un 23% más De Strike o Blast Attack Y luego Health Restoration Y más Eh Key Recovery Que sería un 13% Así que Para los Loe Players Ahí tienen un Awakening De Eh Equipamiento ¿No? Y luego amigos Pues también os han puesto Otro Eh Equipamiento Platino Para poder conseguir Que yo por ejemplo Ya lo he conseguido Mira lo voy a enseñar Ya directamente por aquí Porque ya lo Ya lo he conseguido Que es básicamente amigos El El equipamiento Para Literalmente Este Goku ¿Vale? Yo he conseguido Gastando unos Mil De energía Y he conseguido Unos 5 o 6 C en amarillos No he conseguido Una roja Pero esta si que ha sido Bastante alta He borrado las C amarillas Que eran en plan 18 18 05 Cositas así ¿No? Me he quedado con las más altas Que he podido sacar ¿No? Y es básicamente amigos Eh Como veis aquí Eh Bueno Eh Esto ¿No? 19 Hasta un 20% Que podemos conseguir De Strike Defense Hasta un 25% Que podemos conseguir De Blast Defense Y aquí hasta un 35% Que podemos conseguir De Strike Attack Así que Eh Para todos los personajes Que sean Yellow Y Sagas From the Movies Eh Van a poder Recibir este equipamiento ¿No? Así que Podemos aquí Chequear velozmente Que Que personajes Pueden tener esto Y básicamente Pues lo que veis aquí ¿No? El Virtku Puede recibirlo Puede recibirlo también Gogeta Blue Y puede recibirlo también Tanto el Zenkite Del Vegetta God Como el Zenkite Del Goku Super Saiyan ¿No? Así que Eh Se agradece La verdad es que Este equipamiento Pues lo va a agradecer Sobre todo Gogeta Blue Sobre todo Os digo Sobre todo Gogeta Blue Lo va a agradecer mucho Así que Ya sabéis amigos Equipamiento Muy interesante Para Gogeta Blue Guay 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 Luego amigos También nos han puesto Eh Bueno Aún no ha llegado Pero ya está Anunciada por DMZ Space Que es la próxima Raid que va a llegar Así que Aquí amigos Tenemos Dos movidas Dos movidas Que pensar Una El Zenkite de este Goku Significa que puede llegar Un nuevo Broly LF De la saga Z O El La La raid De Del Chilet Puede significar Que venga Un nuevo Bardock Ahí Os dejo La 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 interrogante ¿No? La interrogación Por ver Finalmente Que podría ser ¿No? Si El El Chilai Este puede ser Bueno Chilai Chilet Puede ser El próximo LF O no Y luego Un equipamiento Amigos Que también Llegará Próximamente Que es básicamente Un equipamiento Que será para Sagas from the movies Si no me equivoco Que será un 15% Más de Strike 15% más de Blast Attack Y El Ejiente El 18% de Strike Attack O Blast Attack Y esta amigos Sería toda la actualización De esta semana Poquita cosa que hacer Pero bueno Hay que hacer el Battle Gauntlet Ya está Persona de Jefe to Play Interesante para Movies Así que se agradece ¿No? Persona de Jefe Así que Not fucking bad Así que chicos Nada más que añadir De verdad Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Como siempre Ah Ostras Perdón Que me voy chavales Que me voy de aquí Y ni siquiera he mirado El PvP Y todo lo demás ¿No? Amigos Dios Vaya liada Tenemos reinicio de PvP Chavales Me voy de aquí Me voy de aquí Sin ni siquiera mirar Todo esto Bueno Como veis Rank 70 Y quedamos finalmente amigos El 1700 1737 ¿Vale? 1737 Intentamos pelear amigos Por el Rank Godly Y no conseguimos llegar al Rank Godly ¿Vale? Desgraciadamente No conseguimos llegar al Rank Godly Me queda 700 puestos Como veis De llegar Bueno Próxima season amigos Pelearemos más fuerte E intentaremos llegar ¿No? De todas formas Es un rango bastante alto El 1737 En una season tan loca Y con tan mala conexión Que había ¿No? Con el tema de servidores Y todo Sobre todo Y luego amigos Pues también ¿No? El Chordamen of Power Dios Me iba de aquí Sin ni siquiera deciros El reinicio de estas cosas Madre mía Por favor Vaya liada ¿Eh? 3000 cristales Que nos vamos a sacar hoy Tranquilamente Y bueno Como veis 40 millones Y conseguir Y conseguir El puesto 7.799 Y los 1000 cristalitos ¿No? Así que Eh Bueno Pues 3.100 cristales Que hemos ganado amigos Básicamente Por hacer Estas dos movidas ¿No? Así que La verdad es que Se agradece Bastante 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 Ahora si chavales Me despido Ya se fue por este vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Como siempre Y nos veremos Próximamente por aquí En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Portaros bien amigos Y Adiós